Yo soy el pan de la vida, y el que come de este pan vivirá para siempre. El que comulga tiene vida eterna. Esto es lo que nos dice el Señor. Comulgas, tienes vida eterna. Comulgar quiere decir recibir íntimamente al Señor, estando vivo, Él y tú. Porque si uno recibe la sagrada hostia estando en pecado mortal, no comulga. Comete un sacrilegio, pero no comulga. Yo a veces tengo que decir a personas, digo, mira, tú estás más cerca de Dios, no comulgando que comulgando. Por eso te animo a que no comulgues. Ojalá un día puedas quitar el impedimento que te impide comulgar. Pero ahora mismo estás más cerca de Dios, no comulgando que comulgando. ¿Cómo puede decir eso un sacerdote? Pues lo digo. Porque a veces hay situaciones en la vida en las que uno ve que no puede comulgar porque es un pecado objetivo. Uno ha robado dinero y no lo quiere devolver. Pues hasta que no lo devuelvas no puedes comulgar. Uno está viviendo con un hombre o con una mujer que no es su mujer. Hasta que no lo devuelvas, hasta que no te separes, no puedes comulgar porque no es tu marido, no es tu mujer. Si comulgas, no estás comulgando, estás cometiendo un sacrilegio, Dios no entra en ti y no puede fructificar esa comunión. Pero si tú comulgas, si tú comes la carne del Hijo del Hombre, que este lenguaje es muy duro, pero es así, porque comemos realmente la carne del Hijo del Hombre y bebemos realmente su sangre, nosotros no comemos pan, nosotros no bebemos vino, nosotros comulgamos el cuerpo y la sangre, solo perduran los accidentes de pan y de vino, pero sabemos que realmente es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, es Cristo vivo. Si tú comulgas, tienes vida eterna, anticipada ya, aquí. El cielo es estar con Él, el cielo es estar con Él. Cuando estemos eternamente en el cielo, estaremos abrazados a Cristo, pero ese cielo se anticipa aquí por la comunión, es el gran regalo. Dios quiere que todos le abracemos. Y por eso, si alguien tiene un impedimento, cuanto antes que lo retire. No puedes, pues comulga espiritualmente, desea comulgarle, lucha por quitar ese impedimento, pero hay que buscar la manera de comulgarle, porque el que comulga tiene vida eterna. Dice, no, es que no comulgaba, nunca quería recibir la comunión, no iba a misa. Uf, tenemos un problema, tenemos un problema. Dios buscará otros modos para llevar sobre el cielo que nosotros no conocemos. Pero hay uno que conocemos, si comulgas, tienes vida eterna, así que hay que comulgar. Comulgar quiere decir irse configurando con Cristo. Cuando nosotros comemos un chuletón o unas alitas de pollo, las alitas de pollo son inferiores a nosotros y nosotros los asimilamos. Lo superior asimila lo inferior. No te conviertes en un pollo. No. Se dice por ahí, eres lo que comes. No, no eres lo que comes. Pero si tú comulgas a Cristo, tú eres lo inferior y te vas asimilando a Cristo. Si comulgas de verdad, te vas cristificando. Tienes vida eterna y tienes comportamiento de Cristo. Por eso, no critiquéis. No critiquéis. ¿Os suena? Lo hemos leído en el Evangelio, ¿verdad? Jesús dice, no critiquéis. ¿Criticas? Mal. No critiques. No murmures. Estaban los judíos murmurando, ¿cómo este puede darnos a comer su pan? Fíate. No critiques de Dios. Pero ¿cómo Dios, si es tan bueno, permite que yo esté en esta prueba? No murmures. No critiques. Pero ¿cómo la vecina puede llevar ese vestido tan hortera? No murmures. No critiques. Vas comulgando. Que se te note. No puede ser que comulguemos y vivamos como si no comulgásemos. Uno se configura con Cristo. La comunión es lo que nos une a todos en Cristo. Si tú criticas, te divides. Eso es contrario a Cristo. Tú tienes que vivir en comunión, unido con tu hermano, con todos, en Cristo. La comunión nos va transfigurando. Por eso, dice San Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Si tú comulgas, tienes a Dios en el alma, eres un sagrario con patas. Te habían descrito alguna vez así. Eres un sagrario con patas. Tú llevas a Dios dentro. Sale de aquí. Tienes a Dios dentro. Cuando las especies eucarísticas se disuelven en el estómago, la presencia corporal de Cristo se va. Pero la presencia espiritual de Cristo permanece. Mientras no cometas un pecado mortal, Cristo está en tu alma. Eres un sagrario con patas. Un sagrario de la Trinidad. Compórtate como tal. Eres Cristo. Eres Cristóforo, portador de Cristo. Compórtate como tal. Vive como tal. No, yo no puedo esto. Están comentando cosas frívolas en una mesa. Perdón, yo no puedo esto. Me tengo que ir. O cambiamos de tema o me tengo que ir. Porque soy Cristóforo. Soy portador de Cristo. Tengo que comportarme como Cristo. Esto entristece a Jesús. Yo no quiero esto. Estás viendo una película. Sale algo obsceno. Esto entristece a Jesús. Yo me voy. Una conversación de café. Estamos criticando a alguien. Perdón. Es que tengo a Cristo en el alma. Perdonarme. Es que no puedo estar aquí. Tengo que estar con Jesús. Y esto le entristece. Me voy. Portador de Cristo. Has comulgado a Cristo. Te estás cristificando. Hay cosas que no. Que no insultas. Que no a los políticos. Que no es lo que me toca eso. Que yo estoy cristificado. Que yo soy hijo de Dios. Y le recibo en la comunión. Que no puedo hacer eso. ¿Y qué nos pasa? Que nos cansamos. Que nos sale el hombre viejo. Y entonces ¿qué haces? Comulgas y te da fuerza. Por eso yo os invito. Os animo a comulgar todos los días. A todos los días. Tener vida eterna anticipada aquí. En este abrazo con Cristo. Y a recibir esa fuerza. Como al profeta Elías. A ti también se te dice. El camino es superior a tus fuerzas. Come y bebe. Tú llegas el lunes y dices. Ya estamos el lunes otra vez. Qué horror. ¿Qué tienes que hacer para llegar al martes? Comulga. En vez de quejarte. Maldito lunes. No sé qué. A ver cuándo llega el viernes. Comulga. Comulgas y te da fuerza. Para el martes. Y el martes comulgas y te da fuerza. Para el miércoles. El camino es superior a tus fuerzas. Come y bebe. Y comes y bebes el cuerpo y la sangre de Cristo al comulgar. En la especie del pan comulgas a Cristo entero. Y te da la fortaleza y el ánimo. Perdonadme. Pero estoy preparando un campamento con peregrinos de María. Las familias. Sobre el Señor de los Anillos. Y Tolkien, que es un genio comunicando la fe, dice que Galadriel le regaló, Galadriel es la virgen, le regaló las lembas. Las lembas es el alimento élfico. Soy un friki, soy un friki. Le regaló el alimento élfico. Lembas. Detrás, Tolkien está hablando de la Eucaristía. Con un poquito eran capaces de reponarse de los ataques de los orcos, que por cierto son los vicios y son los demonios, que nos atacan continuamente. Con un poquito, pum, se reponían, empezaban a ver todo de color, alegría, risas. Es que es lo que hace Jesús. Te cambia la visión de dos dimensiones en tres y de blanco y negro en color. ¿Os acordáis cuando había cine mudo en blanco y negro? No creo. Hace muchos años de eso, ¿eh? Sois muy jóvenes aquí. Bueno, pues ahora es en 3D, te ponen unas gafas y lo ves en 3D con todos los colores, ¿no? Te mareas incluso. Por cierto, ojo el puerto del pico bajando a tu pastilla para llegar a esta misa. Madre mía. Bueno, Cristo te da la fortaleza para caminar. Necesitas la comunión. A poder ser diaria. No es solo no, vengo el domingo a misa porque si no es pecado. ¿Qué me estás contando? Si es tu amigo. No, vengo, en realidad vengo a visitar a mis padres por no cruzarles la cara, por no... Pero si son tus padres. Pero ¿cómo vienes aquí solo por no ofenderle, por no cometer un pecado mortal? Yo creo que de aquí ninguno hacéis eso. Porque muchos venís a misa diario. Y los que no, os invito a ello. Toma fuerzas. Que el camino es superior a tus fuerzas. No seas ingenuo. Que en cuanto sales por esa puerta no hay más que orcos, trolls, sauron... Yo ya los veo. No, no los veo. Pero quiero decir que está continuamente siendo atacada la fe y tu vida es de gracia. Mira, todo el día tienes que comulgar, tomar fuerza para el camino. Es superior a tus fuerzas. Y dice, con ese alimento camino 40 días. Es decir, todo el desierto, toda la prueba, lo que Jesús vivió, lo que Israel vivió y lo que tú tienes que vivir. Vamos a pedirle al Señor. Esta semana decíamos el rosario para combatir con Santo Domingo y hoy la Eucaristía. Son los dos pilares para perseverar, para ser fuertes en este combate contra el dragón. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen que nos regales ser almas eucarísticas. Tomar esa fuerza. No criticar y adelantar la vida eterna y poder un día gozar con este viático alimento del camino para el cielo con la Eucaristía. Siendo de verdad enamorados de la Eucaristía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!